Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a hablar sobre los endpoints de nuestro proyecto que teníamos hecho con FastAPI y que configuramos en el vídeo anterior, un vídeo bastante largo, bastante pesado, o sea casi una hora de explicación de cómo configurar todo el proceso con FastAPI y Postgres. Nosotros en este momento tenemos la base de datos funcionando con las tablas y tenemos corriendo el proyecto y vemos que en la documentación de Swagger no tenemos ningún endpoint para poder interactuar con la base de datos y eso es lo que justamente vamos a desarrollar en este vídeo. Es conveniente decirles de que este vídeo es la segunda vez que lo grabó porque ya estaba terminando y tuve un micro corte de energía y perdí todo lo que ya venía explicando así que tuve que empezar todo de nuevo. Así que bueno, vamos de nuevo. El tema es el siguiente, nosotros tenemos la base de datos y como les dije tenemos el proyecto corriendo y nos devuelvo esto Swagger, o sea la interacción de la API con la base de datos no existe, no hay conexión. Si bien ya la conexión está creada, porque con el proyecto pudimos crear las tablas, o sea existe una interacción con la base de datos, o sea pudimos conectarnos, pudimos hacer todo esto, pero todavía no tenemos las rutas para poder obtener la información de esas tablas que tenemos en la base de datos. Yo estoy acá con el proyecto y lo que vamos a ver, les voy a mostrar más o menos cómo va a ser el camino que tenemos que hacer para configurar los endpoints en Past API. Mi idea es la siguiente, es explicarles el proceso de toda la configuración de todos los endpoints del modelo Tag y la propuesta es que ustedes realicen a modo de tarea el modelo Autor, o sea mi idea es ir desde lo más simple hacia lo más complejo y en este ejercicio que estamos haciendo, en este proyecto que estamos desarrollando, el proceso más complejo está en el modelo Post, porque ahí manejamos relaciones con los autores y relaciones con los Tags. Entonces por eso mismo yo lo que pensé era, empecemos por lo más simple que es los Tags que lo puedan entender, les dejo como tarea hacer el modelo Autor y yo voy a crear una rama que va a ser clase 02bis y ahí voy a colocar todo el código para resolver los endpoints de los autores y después en el próximo vídeo, en una primera parte, les voy a mostrar cómo resolví básicamente a grandes rasgos el proceso de los autores y después pasamos a desarrollar los endpoints para los posts. Esa es mi propuesta, cualquier cosa, si se pierden o si tienen algún problema, pueden acudir al proyecto que está en GitHub y revisar si lo que estuvieron haciendo está bien en comparación a lo que está desarrollado en el proyecto en base a los autores. Hay un temita que les estaba explicando en el vídeo que estaba armando y que se cortó y que bueno, ya no voy a retomar para atrás, que es el tema de que nosotros teníamos que nuestras tablas estaban todas en singular, nos estaba tomando el nombre de la clase, entonces en las tablas teníamos la tabla Autor, la tabla Post, la tabla Post Tag y la tabla Tag. Es buena práctica que las tablas estén en plural, entonces en el vídeo que se me logró, les explicaba cómo podíamos hacer para pasar esos modelos que nosotros ya teníamos como el modelo Tag, cómo hacíamos para darle a la base, a la tabla de la que se iba a grabar en la base de datos, darle el nombre, el nombre Tablename Tags para que lo tomen plural. O sea, se agregó esta línea en el modelo Tag, como en el modelo Autor, como en el modelo Post, pero también hicimos un cambio más, el cambio más, el cambio adicional que hicimos era que en el modelo Post, nosotros definíamos la tabla intermedia Post Tag y lo llevamos a un nuevo archivo que lo llamamos Associations, en donde definimos la nueva estructura de esta tablita. Fíjense que al nosotros cambiar a plural el nombre de la tabla, nosotros tenemos que hacer las referencias en plural, porque acá antes decíamos Tag.id, ahora tenemos que decir Tags.id. Así que cualquier cosa lo que pueden hacer es irse al repositorio que está por acá, y en la rama de la clase 01 ya está corregido el cómo estaba definido los modelos. Fíjense que acá aparece el archivo Associations, pero si ustedes ven en la rama Main, que todavía yo no la actualicé, está como nosotros lo habíamos hecho en los modelos. Fíjense que teníamos los tres modelos y no está el Associations y en el Post está como lo habíamos definido. O sea, nosotros le agregué el nombre de la tabla en plural y esto me lo llevé al otro archivo. Y además, todos estos campos en donde aparece el Autor.id, tenemos que ponerlo en plural, Autors, que es como se ve acá, Autors.id. Otra cosa que agregamos fue este archivo init.py que le dice a FastAPI que esta carpeta modelos es un paquete, es una entidad dentro de todo el proyecto para que tome las relaciones y tome las tablas correctamente. Entonces, con esos poquitos cambios, estamos encarando esta parte de la generación de los endpoints. Entonces, vamos a hacer ahora un repaso de qué es lo que vamos a hacer y más o menos arme un grafiquito, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo configurar los endpoints? Ustedes sigan este Ayuda Memoria y les va a servir para cualquier proyecto que quieran hacer. Y les va a servir también para resolver la tarea que van a tener para hacer, que es la de los autores. Primero, lo que vamos a hacer, vamos a configurar las dependencias. ¿Las dependencias qué es? Las dependencias es cómo FastAPI va a utilizar la base de datos a la hora de hacer las operaciones. Por ejemplo, de lectura, escritura o de borrado. ¿Cómo hace eso FastAPI? Bueno, la idea es que este archivo de dependencias genera una sesión de la base de datos, se generan los procesos de lectura, escritura y después la conexión se cierra. Eso es todo. Este tipo de definición la tenemos que hacer sobre todo en frameworks del tipo de Python, como son FastAPI y como Flask. Estamos obligados a hacerlo. En otros frameworks de backend que están basados en JavaScript, por ejemplo, Express o Nest, este proceso es totalmente transparente para el usuario y esto no lo tiene que hacer. Entonces, lo que primero vamos a hacer es configurar las dependencias. En segundo lugar, vamos a configurar los esquemas, que son las definiciones de los datos que se van a usar para definir y validar los datos que se envían y reciben a través de las rutas de las API. O sea, yo acá voy a definir, por ejemplo, en el modelo tags, qué campo son los que yo espero al momento de generar un tag o de eliminar un tag o etc. Entonces, este tema de los esquemas, más que nada es una definición de datos. De qué tipo de datos son los que tienen la tabla y cuáles son los que yo voy a modificar o cambiar. Dentro de todos estos modelos que tenemos, el modelo tag es el más simple porque tiene un solo campo, que es el name. En cambio, en el author tiene el name y tiene el email. Y en el post, ella es un poco más complicada, por eso la necesidad de que armar los endpoints para esta estructura era un poco más complejo, porque tiene el título, el contenido, la fecha de creación, el publishedad, el published y el author id. Entonces, en ese sentido, tenemos más cositas para definir. Volviendo al gráfico, dijimos que lo primero que definíamos era las dependencias. ¿Dónde definimos las dependencias? Las dependencias las definimos en la carpeta API DEPS. Podríamos haberle puesto al archivo este Dependencies en inglés. Sí, bueno, DEPS podrían ponerlo ustedes tranquilamente como Dependencies. DEPS es exactamente lo mismo. Después, dijimos que lo segundo es configurar los esquemas. Entonces, yo me voy a ir a la carpeta Esquemas y me voy a ir al archivo Tag, que está acá adentro. Entonces, voy acá a definir todos los esquemas de las Tags. Y voy a hacer lo mismo por separado con las otras entidades. En tercer lugar, tenemos que configurar los CRUDs, que son la definición por separado de los procesos de Create, Read, Update and Delete de los datos. O sea, yo acá en el proyecto tengo una carpeta que se llama CRUD y voy a ir al archivo Tag dentro de la carpeta CRUD y voy a definir todos los procesos de lectura, de escritura, de creación, de modificación, de eliminación, de búsqueda por ID, de búsqueda por name, etc. Todo eso lo voy a definir acá. Acá adentro va a estar todo el movimiento dentro de la base de datos. O sea, acá va a estar todo lo que yo voy a impactar en la base de datos. Y por último, en cuarto lugar, lo que tenemos que hacer es configurar los Endpoints que va a tener la API y que van a llamar a los métodos definidos en los CRUDs de cada entidad. Es decir, me voy a ir a carpeta Rhoads y me voy a ir a las tags y acá en las tags voy a definir el Endpoint que va a llamar al CRUD del Endpoint que estoy seleccionando y va a ejecutar la operación en la base de datos y se lo va a devolver al Endpoint que va a ser lo que me va a mostrar a mí en la pantalla. Pero pasa una cosa que queda un quinto paso. Tenemos que actualizar nuestro Main.py para que haga uso de estos Endpoints porque hasta el momento este es el Main.py y no tenemos nada. Vamos a ver en el proceso de creación de estos Endpoints que cuando yo ya tenga todo el Endpoint creado, por más que yo esto no lo haya impactado en el Main.py, va a ser directamente al divino gas porque la aplicación ni se va a enterar de que existen los Endpoints. Entonces, si yo no impacto el llamado a los Endpoints en el Main.py, acá en el Swagger de mi API, no voy a poder tener acceso a esas rutas en donde se va a solucionar una consulta, por ejemplo. Entonces vamos a empezar de a poco con el primer paso, que es configurar las dependencias de cómo se va a comportar la base de datos, de cómo vamos a hacer para que se abra la conexión, se genere el proceso de transferencia de datos y después se cierra la conexión. Bueno, el archivo de configuración de dependencias es bastante sencillo. Vamos a ir al editor y vamos a ir al archivo DEPS. En este archivo DEPS, yo lo que tengo que hacer es lo que vendría a ser como una especie de generador de sesiones para que yo pueda levantar una sesión de base de datos, ejecutar los cambios en la base de datos y cerrar la conexión. Entonces eso lo hacemos con from typing import generator. Este es el generador. Después vamos a hacer un from src.db.db.sesion.import.sesion.local. Y ahora defino la función getDB que va a ser un generator. Y este generator dentro de esta función lo que vamos a crear es una variable DB que va a inicializar una sesión de la base de datos. Y a continuación voy a hacer un trial y en este trial voy a utilizar esta base de datos o esta sesión de base de datos que acabo de crear. Y después cuando todas las operaciones se completen voy a hacer un DB.close. Fíjense que simpleza de código que con esto yo ya manejo la creación de la sesión, utilizo esa sesión, hago las operaciones dentro del trial y después cierro la conexión. Eso es todo. Van a ver que este getDB lo vamos a usar luego para poder acceder a la interacción con la base de datos. Entonces ahora me voy a ir a los esquemas. Recuerden el esquema este que habíamos hecho que ahora esto lo podríamos tranquilamente tachar porque esto ya está hecho. Ahí está. Y ahora vamos a los esquemas. Vamos a ir a los esquemas y me voy a ir a los esquemas de tab acá. Acá dijimos que lo que teníamos que definir que es lo que espera cada endpoint para nosotros transferir información. Entonces acá vamos a hacer rompydantic import base model. Y a continuación vamos a crear una clase tag base que va a heredar de base model. Y el único campo que va a ser el que se va a utilizar para impactar en la base de datos va a ser el campo name. Que es un campo de tipo string. Es lo que se espera. Y después voy a tener una clase tag que va a heredar de tag base. Que también va a tener un id que va a ser un entero. Y además tengo que definir acá a continuación una clase que la voy a llamar conti. Y acá tengo que poner from attributes. Dos puntos true. Esta es una configuración que necesita para poder completar esta clase tag. Y a continuación voy a crear una clase tag create. Que va también a heredar de tag base. Y vamos a hacer un pass. Perfecto. Ya tengo los esquemas. No hay mucha cosa extraña en este modelo tag. Porque es muy simple. Y ahora me voy a ir a los CRUDS. Fijémonos el gráfico. Definimos los esquemas. Entonces esto ya lo tenemos. Esto podemos tacharlo. Ahí está. Y ahora vamos a configurar los CRUDS. Los CRUDS son varios. Porque vamos a obtener todos los tags. Vamos a obtener los tags por name. Los tags por id. También vamos a crear un tag. Vamos a hacer un update de un tag. Y vamos a eliminar un tag. Entonces vamos al CRUD de la entidad tag. Y acá vamos a hacer from sqlalchemy.orm.import session. Me voy a traer el modelo tag. From src.models.tag. Import tag. Y también voy a hacer un from src. src.esquemas.tag. Import tag.create. Entonces lo que primero vamos a hacer. Vamos a hacerlo más simple. Que es get tags. Entonces voy a crear una función. Get tags. Y vamos a llamar al db.db.session. Y a continuación vamos a retornar el db.db.query. ¿De qué? Del modelo tag.alch. Con eso yo obtengo todos los tags. Pero bueno. Vamos a seguir con el proceso de obtener todos los tags. Hasta llegar al endpoint final. Y después vamos a agregar las demás búsquedas. Vamos a ahora irnos. Vamos a volver acá. Y esto lo vamos a poner en azul. Y lo vamos a poner punteado. Porque está incompleto. Pero tenemos que definir todos los cruds. Cuarto lugar. Tenemos que configurar los endpoints. Que va a tener la API. Entonces yo ahora sí me voy. Acá a roads.tags. Estos archivos tienen que estar en plural. Atención con eso. Acá vamos a hacer lo siguiente. En tags tenemos que hacer from passapi import api router. También vamos a traernos el depends. Y vamos. Tendríamos que traer algo más. Pero no lo vamos a usar por el momento. Lo vamos a usar más adelante. Y después vamos a hacer. From SQLAlchemy.rm. Import session. Vamos a necesitar. From typing. Import list. Y también vamos a hacer uso del getdb. Recuerden que esto estaba en from src.api.debs. Import getdb. Me voy a traer el crud. O sea me voy a hacer llamado al archivo que acabamos de crear. Que es este. From src.crud. Import tag as tagcrud. O sea con esto yo me estoy trayendo todos los métodos que voy a definir acá. Porque acá va a haber más métodos. Voy a tener más funciones. Entonces yo acá me estoy trayendo todos los métodos. Y los renombro como tagcrud. O sea voy a usar ese alias para poder usarlo más abajo. Y me tengo que traer los esquemas. From src.schemas. Esquemas. Import tag de nuevo. As tag esquema. Y a continuación voy a inicializar el router. Una variable router. Que va a ser la api router inicializada. Que es la que estoy importando de acá arriba de fastApp. Después de eso voy a crear la ruta router.get. Y la ruta va a ser la barra. O sea va a ser la raíz. Porque ahora van a ver que cuando definan yo en el main. Le voy a agregar el barra tags. Y ahora tengo que agregarle response model. Va a ser un list. O sea lo que voy a obtener ahí. Va a ser un list. Una lista de qué. Del tag esquema. Punto tag. Acá adentro voy a definir una función. Que ahora voy a llamar. Redtags. Y acá adentro voy a hacer llamado a la variable db. Dos puntos session. Y le voy a decir que depende del get db. Acá yo estoy haciendo de que para traer todas las tags. Utilice la función get db que habíamos definido antes. En donde voy a retornar el tag crew punto get tags del db. Perfecto. Yo con esto ya obtendría todas las tags. Entonces lo que me quedaría por hacer. Esto también va a estar incompleto. Porque acá vamos a agregar más cositas. Tenemos que impactar en el main.py. Para que se puedan ver los endpoints. Porque si yo la aplicación la corro. Vamos a hacer acá. Corro el proceso. Abro la API. Y voy a la documentación de Swagger. Tengo toda la ruta creada. Pero la documentación de Swagger ni se enteró. Y eso es porque me falta en el main. Traerme la configuración de las rutas. Entonces este import base lo voy a sacar. Porque no se necesita. Bueno acá voy a hacer rom. SRC punto api punto routes import. Ya podría traer los autors. Los bots. Y los tags. Y acá a continuación. Podría hacer un app punto include router. Y por el momento. Vamos a hacer el tags punto router. Vamos a poner el prefix. Y entre comillas. Vamos a poner barra tags. Y ahora les voy a explicar por qué hacemos esto. Y además le voy a poner tags. Y entre corchetes. Lo que yo voy a mostrar de texto en el Swagger. Entonces ahora si esto se actualizó. Si voy acá y recargo. Me aparece etiquetas tags. Que es lo que yo acabo de poner en este tags. Entre corchetes. Y el prefix. Lo que dice que la ruta para acceder a las tags. Va a ser el tags. Entonces si yo voy a la descripción. Fíjense que me genera el get tags. Si yo hago tryout. Y ejecuto. Me devuelve un array vacío. Con un código 200. Y fíjense que la ruta es esta. Es la dirección de la app. Barra tags. ¿Por qué hago esto? Porque yo dije que para obtener todas las tags. Puse la barra. Porque voy a estar parado en este punto. Para obtener todas las tags. Cuando yo haga el de crear. Voy a poner la ruta. Va a ser barra create. Por ejemplo. Entonces yo con eso. Yo ya generé los tags. Vamos a ver si funciona. Si funciona. Porque me devuelve el array vacío. Y me devuelve un 200. Pero vamos a irnos acá. Al pjadmin. Ya dentro de poco vamos a crear los datos. Pero vamos a crear un registro. Vamos a crear acá uno. Probando. Grabamos. Ahí está. Entonces me vuelvo al fazapi. Ejecuto. Y acá tengo el probando. Que acabo de grabar. Vía pjadmin. Ahora vamos a crear datos. Temita. Temita. Importante. Hay algunos endpoints. Que nosotros vamos a necesitar. Que esos endpoints. Nos devuelvan datos paginados. Quizás el tema de los tags. No sea necesario. Porque esto va a ser quizás. Una consulta. Que nosotros en un sitio. Podríamos mostrar. Como links. Por ejemplo. Y por ahí. No haya tantos tags. O sí. O sea. No sé. El tema. Es que. Este caso. No es necesario paginarlo. Pero si quieren. Podemos paginar el tema de los posts. Y eso sí lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo se hace. Tenemos ya. La obtención de todos los tags. Ahora vamos a obtener los tags. Por ID. Me voy a ir al crew. Y fíjense. Que yo acá. Obtuve todos los tags. Ahora. Yo quiero obtener. Los tags. Por ID. El usuario. Podría buscar un tag por ID. Entonces vamos a poner acá. Obtener un tag por el ID. Entonces yo podría poner acá una función. Que podría poner. Get tag by ID. ¿Puedo ponerlo eso? Puedo ponerlo. Y esta función. Va a ser prácticamente. Igual que la superior. Solo que va a tener. El db. Dos puntos. Sesión. Y le voy a pasar otro parámetro más. Que va a ser el tag ID. Que va a ser de tipo entero. O sea. A esta función. Le voy a pasar dos parámetros. La sesión. Y el ID del tag. Voy a retornar. El db. Query. ¿De qué? Del modelo tag. Punto filter. ¿Y qué voy a filtrar? Donde el tag. Punto ID. Sea igual. Al tag ID. Que paso por parámetro. Y voy a obtener. El first. El primer registro de eso. Esto yo estoy haciendo. Una consulta. Vía ORM. A la base de datos. Y ahora. Ya que creé. El CRUD. Ahora me voy. Al roads. Del tag. Entonces acá. Vamos a hacer. Otro. Arroba. Router. Punto get. Este. Router. Punto get. La ruta. Va a ser. Barra. Y entre corchetes. Voy a pasar. El tag ID. Entonces. Este tag ID. Va a tener. Un response model. En donde. Voy a retornar. El tag. Esquema. Punto tag. ¿Por qué hago esto? Y no hago. Un list. Como hice lo anterior. Porque yo. En el primer caso. Cuando yo. Hago la consulta. De todos los tags. Yo voy a obtener. Una lista. De tags. Yo voy a recibir. Muchos tags. Y en este caso. Voy a obtener. Un solo registro. Al consultar por ID. Pero ahora bien. Voy a hacer. Acá a continuación. Una función. Que la voy a llamar. Red tag. By ID. En donde. Voy a pasarle. El tag ID. Que va a ser. Un entero. Y voy a tener. Lo mismo. Que tenía acá. Que es el. Db session. Que va a depender. Del. Get db. Esta va a ser mi función. Que va a tener. Esos dos parámetros. Va a tener el tag ID. Que se le voy a pasar. Por parámetro. Y el. Db session. Que es. Donde va a ser. La conexión. A la base de datos. Va a ser. Va a consultar los datos. Y los va a devolver. Si existen. Y ese. Si existen. Es porque tenemos que hacer. Una comprobación. Entonces. Acá yo voy a hacer. Un db tag. Esta variable. Es la que. Yo voy a utilizar. Para hacer la consulta. A la base de datos. Entonces. Voy a hacer. Un tag crude punto. Fíjense. Que ahora. El método. Antes era. Get tags. Que si yo voy. A mi crude. Era esta función. Ahora yo tengo que llamar. A esta función. Entonces. Voy a copiar. Ese nombre. De esa función. Lo voy a poner ahí. Ahí estoy trayendo. Esa función. Y esta función. Me va. A utilizar. El db. Y también. Le tengo que pasar. El tag id. Que va a ser igual. Al tag id. Que me llega por parámetro. ¿Qué ocurre? Esto. Puede pasar. De que. Si yo consulto. Un id. Que existe. Me va a retornar. La tag. Pero si el id. No existe. Tendría que devolverle. Un mensaje de error. Entonces. Yo podría hacer. Si if. Db. Db tag. Is none. Acá voy a enviar. Un mensaje de error. Con http. Tp. Exception. Y esto. Lo voy a traer. Desde el fast API. Ahí está. Y este. Este error. De http. De http. Exception. Voy a devolver. Un status code. 404. Es el que no se encontró. Con el detail. Que diga. Tag. Not. Pound. No lo encontré. Si esto. No ocurriese. Voy a retornar. El db. Así de simple. ¿Qué pasa ahora? Si voy a mi página. Si voy a mi página. Recargo. Y ahora tengo. Dos rutas. Fíjense. Que ya. El main. No lo toqué más. O sea. Yo ya. El main. Con esta maravilla. Yo ya. Estoy trayendo. Todos los endpoints. Entonces. Este main. Lo podemos cerrar. Por el momento. Y este devs. También. Porque lo que vamos a trabajar. Va a ser con estos dos archivos. Nada más. Entonces. Vamos a probarlo. Fíjense. Que acá ya me dice. Que es lo que espera. Retag by id. Entonces. ¿Qué espera? Un id. De tipo integer. Que es requerido. Entonces. Pongo tryout. Y si yo pongo. Un 5. Cuando ejecuto. Me devuelve un 500. Acá hay un error. Porque me debería devolver un 400. Porque si yo le paso. Nosotros teníamos. El id 1. Si no me equivoco. Por acá. Tenemos el id 1. Es decir. Que si yo pongo el 1. Me debería devolver. Ese dato. Y me está devolviendo un 500. Así que acá. Hay algún error. Que vamos a ver. O para acá. El error se encuentra. En que puse. El divitar. InNome. Yes. Is. No. Ahora sí. Si volvemos. A. El código. Refrescamos. Y ahora yo busco. El id 5. Corremos. Y me dice. Tag. No. Me devuelve un 404. Si yo pido. El id 1. Ahora sí me devuelve. La etiqueta. Que ya estaba creada. En la base de datos. Así que ahora. Con eso. Ya funciona. El get by id. Ahora nos vamos a ir. Al obtener un tag. Obtener un tag. Por el name. Es muy parecido a esto. Podríamos copiarlo. Y va a ser un dev. Get. Tag. By name. By name. Y va a traer. Va a traer un name. Que va a ser un string. Y acá vamos a hacer un filter. Por el tag. Por el name. Que viene por argumento. Si me voy ahora. A las rutas. Voy a tener otra ruta. De tipo get. Cuyo. Cuya ruta. Va a ser. Slash. Name. Y de nuevo. Voy a responder. Con exactamente lo mismo. Que es esto que está acá. Podemos copiar. Para ahorrar tiempo. Y. Voy a crear una función. Que va a ser. Re-tag. By name. Que va a esperar un name. Que va a ser un string. Y va a tener. Un db session. Que va a depender. Del get. Debe. Exactamente lo mismo. Y voy a tener. El db tag. Y va a ser. El tag. Crude. Punto. Get. By name. Voy a pasarle. El db. Y voy a pasarle. El name. Que va a ser igual. Al name. Que paso por parámetro. Podríamos cambiarle el nombre. Podríamos ponerle tag name. Para diferenciarlo. Entonces acá voy a tener. El tag name. Y el name. Y acá. Va a ser exactamente lo mismo. Que el caso anterior. Entonces yo ahí ya tendría. El caso completo. Entonces si ahora yo vuelvo. A mi aplicación. Recargo. Y me aparece. El nuevo endpoint. Entonces vamos a probar. Con un cualquier nombre. Y si hago la consulta. Me va a depolver. Un 422. Que me dice. Debe ser un valid integer. A ver. Esto puede ser que. Claro. El error que está ocurriendo. Es el tema del siguiente. Yo en el primero. Estoy pasándole. Un tag id. Y en el segundo. Le estoy pasando. En la misma ruta. El tag name. Entonces no sabe. Fast API. No sabe. Si espera recibir un valor. O un nombre. Entonces acá. Me convendría poner. Un barra name. Y le paso el tag name. Entonces ahora. Si yo actualizo. La ruta. Es tags. Barra name. Barra. Y el nombre. Que yo estoy buscando. Entonces. Si ahora yo hago. La consulta. Con cualquier texto. Me devuelve. Error. Un error. 500. Y si yo pongo. Probando. También me devuelve. Un 500. Y me da. Este error. Name. Vamos a ponerle. Como estaba antes. Y name. Vamos a recargar. Ahí está. Vamos a probar. El nombre. Esecutamos. Y acá me devuelve. El tag not found. Y si yo pongo. El probando. Ahí me devuelve. La etiqueta probando. El problema era. De que yo había cambiado. El tag name. Cuando lo que está esperando. Es el name. Ahí tenemos. Búsqueda. De todos los tags. Búsqueda. Por tag. Por el ID del tag. Búsqueda. Por el ID. Por el nombre del tag. Y nos quedaría. Crear un tag. Entonces vamos acá. Y vamos a. Crear tag. Bueno. Para crear un tag. Tenemos que crear acá. Una función. Dev create tag. Y va a ser el. DB 2. Session. Y acá vamos a crear. El tag. Con el tag. Y para crear. Tengo que crear. El dv tag. Va a ser igual. Al tag. Con el name. Que va a ser igual. Al tags. Punto name. Voy a hacer el dv. Punto add. Del dv tag. Después voy a hacer. El dv. Punto commit. Y después voy a hacer. El dv. Punto refresh. Del dv tag. Y voy a hacer. Un return. Del dv tag. Ahora me voy a la. Ruta. Acá. Está name. Porque es una instancia. Del tag. Create. Me equivoqué. Estaba viendo esto. Que me equivoqué con eso. Bueno. Ahora vamos a. Crear. Entonces vamos a hacer. Un arroba. Router. Punto post. Y acá. Vamos a crear. La ruta. Comillas. Barra. Create. Vamos a pasar. El response model. Que va a ser. El tag. Squema. Punto tag. Y después. Vamos a. Crear una función. De create tag. Que va a recibir. El tag. De acuerdo. Al tag. Squema. Punto tag. Create. Y vamos a tener. También. El dv session. Que va a depender. Del get. Debe. Y ahora. Voy a poner. Un dv tag. Que va a ser. El tag. Crude. Punto. Get. Tag. By name. Porque lo que voy a hacer. Primero. Voy a verificar. Si el tag. Que se está creando. Ya existe. Voy a. A lanzar. Un mensaje. De error. Diciendo. De que. Esa tag. Ya existe. No vamos a aceptar. Duplicados. Entonces. Que es lo que voy a preguntar. Acá. Más o menos. Lo mismo. Que tengo acá arriba. Es exactamente lo que tengo acá arriba. Voy a preguntar. Si el name. Que me está ingresando. El usuario. A través del tag. Punto name. Ya existe. If. Dv tag. Si existe. Voy a enviar. Un error. Con un estado. 400. Podría ser. Diciendo. Que. El tag. Already. Registered. Y si no. Voy a retornar. El. Tag. Crude. Punto. Create tag. Del dv. Igual al dv. Y del tag. Igual al tag. Perfecto. Ahora. Volvemos. A la página. Vamos a recargar. Y acá ya tengo. La ruta para crear. Fíjense que ya pasa. Y ya me genera. Toda la documentación. Que es lo que espera. Que pase. Que sea un string. Entonces si yo pruebo. Y por ejemplo. Vamos a poner. Probando. Ya es el registro. Que yo ya tengo acá. Entonces. De acuerdo a lo que. Nosotros ya programamos. Si yo ejecuto esto. Me debería devolver. Un 400. Ejecuto. Me devuelve. El 400. Entonces. Si yo ahora. Ejecuto. Y pongo. Django. Ejecuto. Y ahí me creo. El registro. Django. Pongo. Fast API. Ejecuto. Y me creo. El Fast API. Fíjense. Que si yo ahora voy acá. Y traigo. Todas. Las etiquetas. Me trae. Todas las etiquetas. Y si yo acá hago. Un refresh. Me muestra. Todos los registros. Que yo ya estuve cargando. Muy bien. Ahora. Yo quiero. Hacer. Lo que vendría a ser. Un update. Me quedaría. Hacer el update. Y después eliminar un registro. Entonces. Me voy a ir. De nuevo al CRUD. Vamos al CRUD. Y vamos a hacer. Update. De un tag. Entonces. ¿Cómo funciona esto? El update. Es. Yo paso. Un. ID. De un tag. Y yo ese tag. Ese tag. Lo recupero. Lo modifico. Y lo grabo nuevamente. Entonces. Vamos a crear una función. De. Update. Tag. Vamos a usar. Exactamente. Lo mismo que tenemos acá. Vamos a hacer uso del tag. Create. Y acá vamos a hacer. Un filtrado por el ID. Que es. Exactamente. Esto que está acá arriba. Acá me falta un parámetro. Para que me estoy dando cuenta. Porque tengo que pasar el ID. Entonces voy a pasar el tag ID. Que va a ser un entero. Y voy a tener el tag. Y voy a tener un db tag. Que va a ser igual. Al db query. Del tag. Con el filter. Donde el tag ID. Va a ser igual al tag ID. Que estoy obteniendo. Entonces. Ahora voy a hacer. El db tag.name. Va a ser igual. Al tag.name. Que me viene. Por parámetro. Voy a hacer. El db commit. Voy a hacer esto. Y el db refresh. Y voy a retornar. El db tag. Ahí está todo el update del tag. Ahora me voy a ir. A la ruta. Y la ruta. Va a ser una ruta. De tipo. Put. Vamos por acá. Entonces vamos a hacer. Un arroba. Router. Punto. Put. Y este put. Voy a pasar. La ruta. Que le voy a poner. Barra. Update. Barra. ID. Acá le tengo que pasar. El tag. ID. Y el response. Model. Va a ser. Exactamente. Lo mismo. Que esto que tenemos acá. Fíjense. Que tanto en el. En el post. Como en el get by name. Y el get by ID. Estoy obteniendo. Un solo registro. Lo mismo que en el update. Estoy manejando. Solamente un registro. Fíjense. Que el único lugar. En donde usé una lista. Es en el primero. Que es en el donde obtengo. Todos los registros. Ahora vamos a crear. La función. Update. Date. Esta función. Dijimos que pasan. Tres parámetros. El tag ID. El tag create. Y el. El DB. Que es la. El DB station. Entonces. Vamos a tener. El tag ID. Que va a ser un entero. Y después. Voy a tener. Exactamente. Lo mismo. Que lo que tengo. Acá. En el post. Así que. Tranquilamente. Puedo pasarlo. Porque voy a pasar. El tag. Que es el tag esquema. Con el tag create. Y el. DB session. Que va a depender. Del getDB. Como yo estoy haciendo. Tener un tag. Para modificar. Por el ID. Voy a tener. La mismo. Tipo de consulta. Que la que hice. En el. Get tag by ID. Voy a hacer. Un tag crude. Del get tag by ID. Donde le voy a pasar. El DB. El tag ID. Y lo voy a igualar. Con el tag ID. Que me llega por parámetro. Entonces. Después voy a preguntar. Si esto. Es none. O sea. Si no existe. Voy a devolver. Un error. 404. De que. El tag no se encuentra. Y. Caso contrario. Voy a retornar. Un. Tag crude. Punto. Update tag. Que es lo que me viene. Desde el crude. De acá. Que es este. Update tag. Y. Voy a pasarle. A esa función. El DB. Igual. Al DB. El tag ID. Que va a ser igual al tag ID. Y le voy a pasar. El tag. Que va a ser igual al tag. O sea. La función del crude. Espera tres parámetros. Y el. En la ruta. Le va a pasar. Esos parámetros. Al crude. Entonces. Vamos a la página. Vamos a recargar. Y ahora tengo. Otro endpoint más. Entonces. Vamos a probar. Con un ID. Que no existe. Le vamos a pasar un 15. Y le vamos a pasar. El name string. Pasamos. Y me devuelve. Que el. No found. En cambio. Si yo. Quiero modificar. El ID. Si. El ID. Uno. Con el name. Next. Yes. Y. Ejecutamos. El ID. Uno. Pasó a llamarse. Next. Yes. Entonces. Cuando yo. Obtenga. Todos los registros. El ID. Uno. Va a decir. Next. Yes. Entonces. Con eso. Ya. Lo modificamos. El registro. Entonces. Si actualizamos por acá. Ya en la base de datos. Está impactado. Que nos queda. Que nos queda. Que nos queda. Nada más nos queda. Que eliminar un registro. Entonces nos volvemos. Al CRUD. Y vamos a crear. Eliminar. Un registro. Registro. Un tag. Para que quede bien. Eliminar un registro. Va a ser. Generar una función. Delete. Tag. Y acá. Nuevamente. Lo que voy a pasar. Es un tag ID. O sea. Que voy a tener. La misma. Definición. Que la del tag ID. Entonces. Esto. Podríamos. Ponerlo así. Voy a tener. El db session. Y le voy a pasar. El tag ID. Que va a ser un entero. Acá. Podría. Hacer lo siguiente. La operación. Es. Db tag. Es igual. Al db. Query. Del tag. Punto filter. Donde. El tag. Punto ID. Es igual. Al tag. ID. Punto. Pierced. Primero lo busco. Y después hago. Un db. Punto delete. Del tag. Del divitag. Y después hago. El db. Commit. Y retorno. El db. Tag. Entonces. Ahora. Que ya tengo creado. El CRUD. Me voy. Al. Al. ROUTE. Al. Al endpoint. Y vamos a hacer. Un router. Punto delete. Y acá. Vamos a poner. La ruta. Que va a ser. Barra. Delete. Barra. Tag ID. Y. El response model. Como lo estoy haciendo. Sobre un solo registro. Me va a devolver. Solamente esto. Ahora voy a definir. La función. Delitag. Y acá. Voy a tener que pasar. El parámetro. Del entero. Que va a ser. Muy parecido. A esto que tengo acá. El tag ID. Va a ser un entero. Y le voy a pasar. La session. Del get db. Y ahora. Tengo que hacer la consulta. De si. El registro existe. O sea. Es exactamente lo mismo. Que hice acá. Lo único que cambia. Es el return. Porque. Si el tag. No existe. Tengo que decirle. De que el tag. No fue encontrado. Caso contrario. Voy a retornar. El. El tag. Crude. Punto. Delete tag. Y le voy a pasar. El db. Igual al. Ush. El db. Igual al db. Y el tag ID. Igual al tag ID. Ahí está. Entonces. Si volvemos a la página. Volvemos por acá. No. Por acá. Recargamos. Vemos que. Tenemos. El delete. Entonces. Lo que vamos a probar. Primero. Es poner un tag ID. Que va a ser cualquiera. Y si ejecutamos. Me devuelve. Que el tag no fue encontrado. En cambio. Vamos a crear un tag aleatorio. Vamos a crear uno que sea string. Ahí está. Y este es el ID 4. Entonces si yo vuelvo acá. Vuelvo a la tabla. Recargo. Ahí tengo el ID 4. Vamos a eliminar ese registro. Entonces yo voy a poner acá el 4. Ejecuto. Ahí está. Y ahí me elimino el ID 4. Si yo vuelvo a la tabla. Recargo. Me desapareció el 4. Cuando yo cree un nuevo registro. Me va a crearlo a partir del número 5. Vamos a crear uno que diga Express JS. Entonces vamos a ejecutar. Y vamos a ver que el registro es el ID 5. O sea Postgre me protege ese registro. Ese ID utilizado. Y que se eliminó. Y me sigue con el autoincremental. A partir de ese lugar. Que es lo que queda por hacer. Todo el modelo Authors. Que eso les va a quedar a ustedes. Para crear acá. Vamos a ver si después desarrollamos. Una parte con MySQL. Y ahí vamos a trabajar con rutas protegidas. Y con tokens de autenticación. Y todo eso. Así que hasta aquí llega este video. Les mando un saludo.